El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the regular conjugation of stem-changing verbs from E to I. 2. Identify the regular conjugation of stem-changing verbs with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. Recognize the different ending for each personal pronoun in stem-changing verbs from E to I. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos con cambio de raíz de E a I. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos con cambio de raíz con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal con los verbos de cambio de raíz de E a I. 3. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. 4. To keep in mind, Stem-changing verbs that involve changing the E in the stem to an I can be found only with verbs ending in IR. Para tener en cuenta, los verbos con cambio de raíz que involucran el cambio de la E en la raíz del verbo a I solo se encuentran en los verbos terminados en IR. Present tense. Irregular verbs. Letter E changes to I. This group of stem-changing verbs involves changing the stems E to I in all personal pronouns except nosotros and vosotros. Tiempo presente. Verbos irregulares. Tiempo presente. Verbos irregulares. Tiempo presente. Verbos irregulares. La letra E cambia a I. Este grupo de verbos con cambio de raíz involucra el cambio de la E en la raíz del verbo por I con todos los pronombres personales exceptuando nosotros y vosotros. Veamos el ejemplo con el verbo seguir. To follow. Yo sigo. Tú sigues. Él, ella, usted sigue. Nosotros, nosotras seguimos. Vosotros, vosotras seguís. Ellos, ellas, ustedes. Muy importante. This group of verbs have a regular form for the personal pronouns nosotros and vosotros. That means the E to E change does not take place with these personal pronouns. Veamos otro ejemplo. Vestir. To get dressed. Yo visto. Tú vistes. Él, ella, usted viste. Nosotros, nosotras vestimos. Vosotros, vosotras vestís. Ellos, ellas, ustedes visten. Vestir. Yo siempre visto. Yo siempre visto a mi bebé en la mañana. Vestirse. Vestirse. Como verbo reflexivo. To get dressed. Yo me visto. Tú te vistes. Él, ella, usted se viste. Nosotros, nosotras nos vestimos. Vosotros, vosotras os vestís. Ellos, ellas, ustedes se visten. Yo me visto. Yo me visto muy rápido. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a I. El tiempo presente en español. El tiempo parecido como escuché. Soy por todo tiempo. Yo me miro. Yo Ford.